Ecuador sigue reactivando de a poco su actividad económica tras dos meses de cuarentena. Según un informe del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, seis cantones del país cambiaron su color de semaforización epidemiológica de rojo a amarillo, lo que supone un cierto alivio en las restricciones de aislamiento. Esto incluye el permiso para el tránsito de vehículos dos veces a la semana, según la matrícula, y el reinicio tras dos meses de pausa de los trabajos de repavimentación de las principales vías en Quito. Desde la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas aseguran que se están tomando todas las medidas sanitarias para evitar contagios de coronavirus. Iniciamos con la desinfección de la maquinaria y desinfección del calzado del personal. Luego toma de temperatura a cada uno de los trabajadores. El mantener la distancia segura tanto al ingreso como durante los trabajos, el uso de mascarilla obligatorio, el transporte institucional y horarios de trabajo diferenciados. Solo existe hasta el momento un cantón en color de semáforo verde en todo Ecuador. Se trata de Aguarrico, en la provincia de Orellana, en una de las zonas petroleras de la Amazonía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!